Gracias por su colaboración, señor Gracias por ver el video 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 Watch out The safe zone is collapsing Air drop is coming Outro 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 32 kills en el ultimo lobby asi que puedo dormir contento no te mueras por zona diablo se va a morir por zona no mames diablo ggs no mames bro en serio 11 13 21 22